¿Qué tal amigos nuestros? Los saludo Ulises Monroy, la voz más perrona de los sonidos en México, la frecuencia boricua del barrio Bravo de Tepito. Y bueno pues, este video lo comparto con el Chiva Mayor porque estamos en esta campaña de Sonideros de Paz, Bailes sin Violencia. Tú que asistes a un baile, por favor, no hagas lío, si tomas, de verdad, concéntrate con tu banda, por favor, solamente ustedes pueden cambiar este movimiento. Nosotros somos una vía de que ustedes se diviertan, pero ustedes de verdad lo pueden hacer diferente. Así que ya lo sabes, Sonideros de Paz, Bailes sin Violencia, Ulises Monroy te lo dice. Y bueno, la tolerancia sobre todo. Recuerda que igualmente mucha gente disfruta de distintos géneros y pues bueno, tú eres parte de un movimiento que se llama el Movimiento Sonidero y tú tienes que hacerlo diferente. Vámonos Chiva, recuérdalo, Sonideros de Paz, Bailes sin Violencia.